Música La Fundación lo que queremos es que año tras año pues bueno recordar al pasado y sobre todo reconocer a un portero que dio la vida por el Málaga que es José Antonio Gallardo y lógicamente han pasado 30 años pero bueno lo seguimos recordando y está en la puerta de Rosaleda para que no se vaya nunca más y que esté con nosotros no lo bautizado como el guardián de martirico Ha sido sencillo y muy emocionante el padre José se ha emocionado la verdad que te llega al corazón decir que sus padres, su familia, sus sobrinos han visto la puerta y de parte del club estamos satisfechos y muy orgullosos de lo que podemos dar a personas que han dado todo por el Málaga El acto ha sido precioso muy emotivo y es un recordatorio muy bonito un detalle muy bueno que ha tenido el Málaga y estoy muy agradecido de que lo haga eso en fin que yo no tengo palabras para decirle para agradecérselo al Málaga y a la afición del Málaga que también se lo merece porque ha estado muy pendiente y ha apoyado mucho este momento Málaga y a la afición del Málaga